Tips para usar tu wafflera. Mientras se prende vas a utilizar un pelín de materia grasa, aceite de oliva o aceite de coco, porque por más que esto sea antahelente, se te pega. Cuando las dos luces están prendidas vas a colocar la mezcla en el centro sin tocar los bordes y luego vas a cerrar la wafflera. Acá, préstame atención, no la vas a cerrar por completo, lo vas a dejar semi abierto. Eso lo que va a hacer es que te salgan bien sequitos y crocantes. Y en 5 minutos tenés esta pasada de waffles, que si lo haces con cualquiera de mis recetas tenés una opción de desayuno o merienda saludable.